Primero terminamos el cordón cuneta del cantero central y ya empezamos con todo el cableado, que ya se terminó también el cableado de las luces y empezamos a poner ya los postes nuevos, que en vez de 30 como teníamos ahora, van a ser 40 dobles. A LED van a ser todas y esta semana que viene, jueves, tenemos que tener todo listo si el tiempo nos permite porque el 20 y el 21 tenemos el rally de auto en Villanueva donde va a estar el parque de asistencia, va a estar toda la movida fuerte en Villanueva. Así que calculamos que está terminado eso. Y a partir de fin de mayo, principio de junio, se empieza con el adoquinado y eso aproximadamente está terminándose en 3 meses y medio a 4 meses, que también como dije recién, todo depende del clima. Calculamos que para el 7 de octubre, que es el día de Villanueva, poderlo inaugurar. Es un proyecto que se presentó el año pasado, que fue completo, que fue con el tema de luminaria, el tema de cordón cuneta, el tema de ese, el arreglo de la posada y el tema del parque del pleitoceno, que esa sería la última etapa. Cuando presentamos todo eso, pasamos un presupuesto y la provincia nos dio 15 cuotas de 1 millón de pesos. Lo que ocurre es que hoy estamos medio cortos por la inflación que ha habido. Estoy hablando, no me acuerdo si es marzo o abril, que vino el gobernador para decir que nos daba esa obra y con toda la inflación que ha habido, indudablemente que hoy estamos un poco cortos. Pero bueno, sabemos que tenemos la posibilidad de volver a pedir un monto un poquito mayor para terminar todas las obras. Pero si Dios quiere este verano, la vamos a pasar mejor.